Bienvenidos a la colección de microvídeos para elaboración en la educación superior. Estos microvídeos han sido producidos por el Grupo de Investigación Evalfor en el contexto del desarrollo del Proyecto de Excelencia Revalúa y el Proyecto de Investigación de Vals, financiados por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Economía y Competitividad, respectivamente, así como por parte de la Comisión Europea. Este microvídeo, cuyos autores son la profesora María Soledad Ibarra Saiz y el profesor Gregorio Rodríguez Gómez, se centra en la reflexión sobre la participación de los estudiantes en el enfoque, el despliegue y los resultados de la evaluación. Si pensamos en la responsabilidad de la evaluación desde una perspectiva global, esta puede ser del profesorado de los estudiantes o puede compartirse entre unos y otros. De esta forma, podemos encontrar diferentes escenarios con distintos grados de participación. En un escenario extremo, que podríamos denominar tradicional, es el profesorado el responsable de todos los elementos de la planificación de la evaluación, del enfoque que se va a dar al proceso de evaluación. De esta forma, será el profesorado el que decide los productos o actuaciones que se evaluarán, decide quién o quiénes realizarán la evaluación, decide qué criterios se utilizarán, con qué instrumentos se evaluará y cuál será el sistema de calificación. Asimismo, desde esta perspectiva tradicional, cuando se pone en práctica el proceso de evaluación, es decir, durante su desarrollo, la responsabilidad es también sólo del profesorado. Por último, en el momento de concretar todos los resultados de la evaluación, por lo general en un sistema de calificación o notas, esta responsabilidad es también asumida por el profesorado. Sin embargo, podemos encontrar otros escenarios alternativos a este tradicional. En primer lugar, por ejemplo, podemos encontrarnos con un escenario en el que, en el enfoque de la evaluación, es decir, en el momento de la planificación, el profesorado puede asumir la responsabilidad de establecer cuáles serán los productos y actuaciones que se evaluarán, quiénes van a realizar esta evaluación, y así como el propio sistema de calificación. Pero podría consensuar con los estudiantes criterios o instrumentos de evaluación que se utilizarán, o incluso otros elementos del proceso de evaluación. En el momento de poner en práctica esta evaluación, se puede llevar a cabo por parte del profesorado, pero también se pueden incorporar a los estudiantes a través de estrategias evaluativas o modalidades evaluativas, como la evaluación entre iguales o la auto-evaluación. De esa forma, al concretar los resultados, se puede tomar en consideración que la evaluación realizada por el profesorado tenga, por ejemplo, un peso de un 70%, un 20% para la evaluación entre iguales y un 10% para la auto-evaluación. Este sería, evidentemente, un escenario diferente al inicialmente planteado. En segundo lugar, en un escenario con un alto grado de participación por parte de los estudiantes, el profesorado y los estudiantes podrían llegar a consensuar todos y cada uno de los elementos de la evaluación en el momento del enfoque, en el momento de la planificación, de tal forma que criterios, productos, participación, instrumentos y sistema de calificación podrían ser consensuados entre profesores y estudiantes. Durante el desarrollo de la misma, es decir, durante el despliegue de la evaluación, podría ser una responsabilidad única del profesorado y otra parte negociada y consensuada entre profesores y estudiantes. Los resultados finales en términos de calificación también podrían ser compartidos y consensuados. En definitiva, como hemos podido ver, hay espacios en la evaluación para que los estudiantes puedan asumir y compartir la responsabilidad de la evaluación, lo cual redundará inexorablemente en que los estudiantes se apropien y adueñen de su propio proceso de aprendizaje. Para profundizar y saber más sobre estos aspectos, recomendamos la lectura del texto y evaluación orientada al aprendizaje estratégico en educación superior, así como el texto ya clásico de Nancy Falchico, mejorando la evaluación a través de la implicación de los estudiantes. Y para profundizar concretamente los beneficios de la evaluación entre iguales, recomendamos el artículo publicado en la revista de educación tratando este tema. Confiamos en que esta reflexión sobre los escenarios participativos en la evaluación os haya sido de utilidad. Gracias por vuestra atención e interés.